¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Una salga está bien, eh! ¡Top! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Se va a dar al colito, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sube las manos, sube las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Séntate! ¡Séntate! ¡Venad, vamos! ¡Yab, yab, yab! ¡Vamos! ¡Que nos acerque, que nos acerque! ¡Allí! ¡Allí, ahí, ahí! ¡Manten la raya, manten la raya! ¡Guarda la distancia! ¡Vamos! ¡Un dos, Aper! ¡Un dos, Aper! ¡Un dos, Aper!